Sábado 28 de Mayo Sábado 28 de Mayo Te invitamos a celebrar un aniversario más del amigo Felipe Campechan Ortiz Felipe Campechan Ortiz Esto se llevará a cabo en la colonia Puente de Vigas, Cerrada Hidalgo, número 8 En punto de las 4 pm Teniendo como invitados a grandes artistas Directamente desde México tiene talento El consentido del sureste El consentido del sureste Daniel Santos El caporal Con su increíble show Con su increíble show Daniel Santos El caporal Además La innovación musical de México Los convertidos de la cumbia De Diego Guantacapa Los convertidos de la cumbia Y por si fuera poco Contamos con la presencia de DJ Juan Dinastía Toto Desde casa La presencia Sonido Shadowwing Sonido Shadowwing Sonido Shadowwing Dinastía Toto La cita ya está hecha 28 de Mayo Recuérdalo Un aniversario más del amigo Felipe Campechano Ortiz No faltes Fate Después de la cinta La cinta